No podías faltar a la boda, ¿no? Pues no, no podía faltar a la boda. Para mí, Diego es un gran amigo y un momento como este, pues no podía faltar, no podía faltar. ¡Qué momentazo con el padre! Momentazo épico con el padre. Estoy deseando entrar y de ver eso en directo, que no me lo cuenten. La verdad que no he querido ahí entorpecer y me entraba en ganas de dar un abrazo a Kiko y decirle, yo siempre confié que ibas a venir. Te voy a preguntar, ¿tú confiabas en que sí? Yo sí. A ver, hace ya tiempo, cuando Kiko dejó Sálvame, hubo un día en el que entró en directo desde un bar, desde un restaurante, y le dije, bueno Kiko, dentro de un tiempo va a haber un evento importante para ti, bueno, para tu familia, te veré allí, nos veremos allí. Y ella sabía de lo que le estaba hablando y me dijo, bueno, creo que sí, creo que sí. Así, entre líneas, tampoco hablábamos de nada en concreto que era la galería. Y yo siempre he tenido claro que al final ellos se han tenido sus disputas, tienen sus diferencias, pero yo sé que se adoran. Eso es algo que yo he podido palpar cuando he hablado con uno, cuando he hablado con el otro, por separado. Y lo que pasa es que al final, pues bueno, son los dos tierrones del norte, los dos con mucho ego. Y al final, pues bueno, hay este tipo de conflictos que es una pena, ¿sabes? Y al final, pues esto hace que se distancien. Pero yo lo que sí que he tenido clarísimo siempre es que ellos se adoran. ¿Qué podrá ser para Diego este reencuentro? Pues para Diego yo creo que va a ser un momento muy emocionante y un bonito recuerdo, ya que el día de tu boda aparezca tu padre y deje las movidas que puedan tener ellos a un lado, ¿sabes? Y que al final haya premiado, pues eso, el sentimiento, el cariño, el amor, que es lo bonito en momentos así. ¿Pero es que podrá ser un antes y un después en su relación? Pues yo no me quiero aventurar, pero yo creo que sí que puede ser un punto de inflexión. Que Kiko va de durito, pero luego tiene su corazón. Sí, son los dos muy duros por fuera, ¿sabes? Los dos tienen aparte esa apariencia de tipo duros y aparte son tíos rudos. Pero luego tienen un corazón increíble, ¿sabes? Un corazón muy grande. Lo que pasa es que les cuesta exponerlo, ¿sabes? No les gusta, no les gusta.